Tenemos que estar en las líneas que estamos viniendo últimamente, sobre todo fuera de casa, que estamos haciendo muy buenos partidos, bien concentraditos, y a partir de ahí a ver si somos capaces de traernos esta victoria que ahora la necesitamos. ¿Te preocupa el estado de ánimo a corto plazo o por la eliminación de Copa? Bueno, mentiría si no, ha sido un paro para nosotros, estamos cundidos, pero bueno, no queda otra, estábamos auxiliados después del partido, ayer también, pero ya vamos pasando las horas, tenemos que levantarnos, no queda otra, porque es así, tenemos la suerte de jugar mañana otra vez, otra vez un partido bastante importante, en una liga regular que estamos haciendo bastante buena, han ahí los números, entonces, pues, la mejor opción que tenemos para recuperarnos es ganar mañana, y a partir de ahí, pues mira lo que podemos hacer, ya desde el partido que ha pasado, en una eliminatoria en una competición que ya no estamos, poco podemos hacer, solamente puedo elegir ciertos errores que cometimos, y ya está, y que no lo vuelva a repetir en el futuro. ¿Errores puntuales o algo que detectaras que se ha convertido en un problema más regular que estaba pasando, o sea, si era el partido mucha, no sé, si era algo, error puntual de que fue un accidente ese partido, o es algo que se puede achacar a que... lo de lo de la primera parte, ya nos ha pasado, nos pasó la primera, perdón, ajá, eh, y es que no se puede volver a repetir, ¿no? En el final somos conscientes de que son partidos todos muy difíciles, sobre todo, bueno, en casa como fuera, ante la igualdad que hay, y nosotros somos conscientes de que con el potencial que tenemos, si jugamos los 40 minutos a nuestro máximo nivel, sacamos ventaja, si no somos capaces, si jugamos los 40 minutos, entendemos que el reloj corre hasta que derribar, ¿no? Pues eso es, eh, con puntualización a esa primera parte, y de respuesta a la falta de cada golpe, eh, no podemos hacer nada, porque nosotros hacemos muy pocos goles, y le damos bastantes ocasiones, el otro día volvimos a dar 4-5 paros, tenemos varias situaciones de superioridad clara, para finalización clara, ni nada, pero eso es difícil, eso al final, es una cuestión individual. Yo no sé, ¿se trabaja o se tiene? Que no he aceptado... A más cosas, a más cosas, se trabaja, nosotros, principalmente, con nuestra metodología, trabajamos, lo hacemos todos los días. Nosotros trabajamos mucho en situaciones de finalización, situaciones de superioridad e inferioridad, eh, todo con balón, pero después hay un don, quien la mete y el que le debe de hacer con balón, y eso se tiene, no se tiene. Mati, los Felipe y compañía le dan con el culo y entran. Pueden tener una racha de 2-3 partidos, pero estos tienen mucha vocación de gol, y otros jugadores, pues tienen ocasiones claras, hacen buenas finalizaciones y no entran. Al final, eh, el gol es el gol, ¿no? Y eso va mucho en la particularidad del jugador, como en la defensa. El jugador ofensivo no defiende igual que el jugador defensivo, para nada. Si el jugador ofensivo se encuentra en situaciones de inferioridad, muchas veces en el partido, seguramente todo acaba la finalización. Ahí tienen que tener un gran porcentaje. Al jugador defensivo esas situaciones las defiende antes que haya finalización, porque elige bien las líneas de pase, elige bien las líneas de golpeo del rival, porque estamos acostumbrados a un vivir con ellos. ¿Qué es que regula a ver cómo le puede hacer el baño? Bueno, nosotros tenemos que hacer fila, nosotros mismos. Nosotros al final, eh, 40 minutos a nivel de oscuro con los saltos tenemos un problema. Tenemos que seguir siendo fila, nosotros mismos, nosotros cuando, sobre todo a nivel defensivo, sí que atacamos mucho en nuestra primera línea la presión, y eso es lo que tenemos que mantener, nosotros cuando somos agresivos en primera línea, somos un equipo muy peligroso, porque desgasta mucho al rival, porque no deja correr con confianza al rival, porque recuperamos muy pronto la pelota, porque a veces recuperamos y podemos atacar antes que la defensa se organice, y estas son situaciones que tenemos que hacerlas más continuas. Pero a través de estos juegos tenemos que ser fila nosotros mismos, hasta ahora y ya desde hace mucho tiempo, nosotros con la pelota somos un equipo. que hacemos, que jugamos bien, que elegimos bien, lo único de eso es que ese punto de intensidad en primera línea nos da mucho, y a veces no lo estamos haciendo. A nivel psicológico, no sé si sientes un extra de trabajo esta semana por cómo manejar el vestuario, para resetear el pecado de su partido de la Copa. Bueno, veníamos hablando que teníamos en 13 días 5 partidos, larga, y entonces como bien decía antes, anámicamente podemos estar tocados por la eliminación, pero también lo que nos gusta es competir, lo que nos gusta es jugar, y mañana tenemos una oportunidad más para sacarlo adelante. Después cuando se perdió la jornada inicial contra el Levantes, que sonó muchas ruedas de trenes posteriores, esa derrota se derrota con la que no contabais, ¿te da miedo que también pueda recalar el hipotálamo? No, lo de adelante era una cuestión, que había que recuperar los puntos fuera de casa, y teníamos tres salidas consecutivas con los tareas grandes. Entonces se antojaaba difícil, pero el equipo ha demostrado su desante. Nosotros todavía fuera de casa, solo hemos perdido un casa de gente, 1-0. Y va a seguir demostrando, nosotros no caemos, no levantamos contas en el momento. Al final la realidad es así. Nosotros somos un equipo, un club, donde tenemos mucha presión, pero nosotros la llevamos, somos consecuentes con ellos, pero el año pasado parecía todo un drama, y fuimos los últimos tres meses mejor equipo de la vida. Y parecía aquí que todo era un drama. Y yo creo que hay que estar nuestro crecimiento, día tras día, y saber competir, y saber caer, y levantarnos. Y yo creo que los equipos grandes se caracterizan por eso. No podemos caer secas, se caen todos, sino que el más rápido se levante, y con más fuerza que levante, se la receta. Aquí ponedalmente, yo me imagino que sí cambian, sí, ya recuperado, pero físicamente con el esfuerzo, y en ese día fue el hombre. ¿No está? Bueno, hay que verlo, ¿no? Es verdad que la victoria, y los estados de ánimo, eso influye mucho a nivel físico, pero bueno, al final somos plantillanario también, quitando un par de jugadores, que quizás sí que llevan una carga de minutos continua, los demás no llevan una carga de minutos tan importante como para no estar bien, ¿no? Puede ser más anémico que físico, ¿no? Así que es verdad que la continuación del partido, pues usted suele desgastar, pero al final, la realidad que, en este sentido, en este aspecto, estamos jugando todos, todos los equipos de primera, tuvimos eliminatoria de Copa del Rey, y tanto Barça y Soto porque no estábamos en Champions, pero los demás todos hemos tenido eliminatoria de Copa del Rey. Todas las eliminatorias han sido muy igualadas, han caído más equipos de primera, y lo que han pasado de primera contra equipos de segunda, han pasado la prórroga, de un gol, o sea, ha sido todo igualado, lo cual, más o menos, todo llevamos el mismo de García. ¿Ese desgrastia, Antonio, puede ser que ahora mismo, se empiece a, que volváis a recordar, que tenéis esas bajas de Quintela, la baja importante también de Mati Rosa, el equipo se ha tenido que multiplicar muchísimo en defensa, incluso Tomás y Hansa marcando goles, el hecho de que haya acumulación de partidos, así que volvamos a ver y a recordar, que ahí están dos bajas, que parece que la gente se había un poquito olvidado. Bueno, nosotros no lo recordamos, nosotros nunca buscamos excusas, o sea, no son excusas, son realidades que hay, las lesiones, y el haber empezado sin Núñez, y sin Melo, y demás, pero nosotros siempre decimos lo mismo, somos los que estamos, estamos los que somos, y con esto lo vamos, lo tenemos que sacar, y esto no va a ser diferente, lo vamos a sacar, nosotros los que estamos ahora, ojalá, 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 ya está, una fase final, aunque todavía le queda descomoración, a Mati le queda más, más tiempo, pero, si estuvieran con nosotros, fantástico, pero no están, y ahí tenemos partidas suficientes, y equipo suficiente, como para ser mal valido. En el punto de vista del rival, ya ha habido otros casos, otros años, como el Oparrulo, hace un par de años, que parecía desahuciado, reaccionó, se salva, ¿el Burela te da síntomas, de que pueda ser algo cometido? Bueno, Burela, Burela, lo he dicho antes, en su última jornada, se le está traduciendo su juego, un buen resultado, empató en casa, contra Jaén, siendo muy superior a Jaén, la semana pasada, remontó en 3 a 0, en Tudela, y ganó 5 a 6, al final, el de hecho, anímicamente, evidentemente, les ayudará, es un equipo veterano, o sea, es un equipo, con gente experimentada, más que experimentada, en primera división, y bueno, lo que pasa, que en esta liga tan igualada, tan difícil, si haces 2-3 resultados continuos negativos, pues la verdad que cuesta mucho remontar, que lo que a ellos les pasó, las jornadas iniciales, y después es muy difícil salir, salir de ahí, ¿no? Yo creo que, evidentemente, Burela no ha dicho, ha dicho en su última palabra, Burela va a ser un equipo que, que no es, bueno, sin dibujar, pero lo veo difícil, que se meta en Copen posible, y en Playoff, pero sí que, que va a dar todavía, con mucha guerra, en primera división. así, y, también, you,